Hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos aquí en League of Legends y vamos a ir con saca a la jungla Así que bueno, vamos Si don Yorick me ayuda Bienvenidos a la grieta del embocador Bueno a ver tenemos Yorick en la top lane contra un Nair Nosotros nos vamos a enfrentar contra un Shaco Fizz contra Malsa Lucian contra Lucian y Bardos contra Zylian Que pasa? Si sale esa noticia y la novia le hizo un chupón Se dice acá en el cuello y se muere No se puede hacer nada ¿Dónde está? ¿Cómo a esto? Este es el que me gusta a mí Se han generado sublimos es un plan del buen sac He he he. Crece o vete a tu casa. Vamos. Mira como va a ser el tonto y vamos. Jajaja. Dios mio. Da Yorick. Thank you. Genio. Capo. No. 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 Guard por Shaco. De hecho yo tendré que haber ido por el otro lado por Shaco. Bueno pero tengo pasivo así que si está rápido nuestro top laner pues no debería haber problemas. Me tiene una cura por las dudas para no perder tanto. Además con esto nos vamos curando y eso lo van a parar sin pegar aquí también. A ver estoy muy jugado de vida. Mucha de lo que pueda hacer un Shaco. Vamos a hacer una vuelta por aquí. Una lucha en mi sangre. Quiero decir en mi flema. Primera sangre. Buenisima. No. De momento. No se estaría viendo así. No se estaría viendo así. En la fuego. Tiro la otra opción de aquí. Tengo que perder demasiada pila. No estaría atento por si yo era el... 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 El Shaco es esa de Shaco. De momento pinta que no viene. Bien. No se lo que hice eso. Vaqueamos. Si vaqueamos. No me la quiero jugar con un Shaco. De hecho se lo hace entender que tener un cuidado. Porque tenes un Shaco man. Bueno. A ver. No vamos a armar obviamente. Eko es lo único que me gusta. Exacto. A ver. Puedo haber perdido mi Blue también. No. No me conté pedir que me... Puedo ir a guardar mi Blue. Puedo haber perdido mi Blue. Pero bueno. Todo. Si Shaco fue listo. Me hubiera venido a sacar este buffo. Y... No me lo saco. Lo cual es mejor para la razón normal. Tienes a Shaco. A ver. No es que... A ver. Por ser Shaco. No es que siempre vas a ir a joder buffo. Pero... Es la lógica. O sea. A mi va a estar rato para matarme por la pasiva mía. Pero... Vamos a jugar macho. No entiendo a la gente a veces. De los juclas de hoy en día. Ah. Pica corto. No. Se me va a quedar corto. Se ha caído que el juego contando el juego de esas. Por favor. No viene mal. Vamos a subir. Es que se... Es uno a este. ¡Vamos! Ahí te vamos. ¡Vamos! Todo lo doble B... Ahí vamos. Vamos Bueno Shaco estuvo ahí No es mala mía, no pasa eso No soy tan blando como parezco Pensé que pasaba en sac pero bueno vamos a hacernos esto Si sacamos rápido el eco A ver 2-0 vamos Lucier, Bardo y Jorick Tienen las kills Necesitamos para saber si hay un guard por ahí Si me lo hubieras volteado yo le caía con todo el combo Todo el mundo ha mérito un aliado Ahí estaba Shaco Es que me alza Ahí si me pongo mal Shaco no va por acá Cuidado Bardo, sabes que está Shaco por ahí A ir mal se creo que si tendría que haber tirado el ulti Me parece que me da tiempo a mi para meterle la E y caerle encima a Fizz ¿O no? Otro día más de trabajo Entonces Más no puedo hacer Bueno yo adentro de todo esto es jugable porque ayer había un lag general Acá me estaba andando malísimo No podía jugar nada Osea tenía lag pero mal Todo juego online que jugara me andaba malísimo Osea vamos a subir el 6 creo yo No sé si hay un espada de 2 Todo pero no ganasco Con esto subimos el 6 en serio Y nos vamos Ya tenemos 1270 de oro Nada despreciable Impreciable Pero este lo usan Sus habilidades Bardo, 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 bardo Bien eso es bueno Buena Shoric Genial Vamos para todo casi Y hasta para un ping war Vamos por red Genial, muy buena esa Bien bueno obviamente Por Shaco Bueno Shoric Se lleva 400 de oro Así que Mejor todavía Se va a hinchar más Va por Trinity Bien Yo bien ¿Vos Sank? Ah Sank me encanta Ni bien pueda A ver lo estoy jugando como está gratis Pero ni bien pueda Parece que se va a venir a La lista de Mains A ver no es complejo de usar Dando todo Es buen jungla Tiene buena Buen daño Buen aguantar Tiene todo Entonces No, no está nada mal Me gusta Sank Como para jugar Vamos a ver que sacas esto Y Y sacas La capa de fuego 4-1 nivel 9 Mira esto Vamos a ver aquí que tenemos Puedo doblarme Pero no me quiebro Los Orixia están por acá ¿Qué tienen ellos en la top lane? ¿NAR AFK? Nunca me pierdo el desayuno No, ya sabes La voy a grabar Nos Instagram No, dispongo En efecto No ¿Vas a ser otro sujecuto? ae para de matar ae no bueno Muy bien, pues ya tenemos acá, ya hicimos un toque el tonto. Deberíamos hacer garrónico. Eh... ¿Vendo esto? Eh, yo creo que si. Bien, bien. Muy bueno pueblo. A ver macho, hacemos un hueco ya de temprano. A ver las otras líneas, que se yo, van bien. Por eso yo me voy para allá. Porque van bien todas las líneas. A ver si medio no está tirado, pero ya va a ser un hueco en la top lane. Al minuto doce, doce. ¿Qué más querés? Es que hay esploma. ¡Esperador! ¡Esperador de los chérrales! ¡Esperador de los chérrales! ¡Eres! ¡Como te va! Igual que no, perdamos bien. ¡Vamos! Me cago! ¡Vamos a salir de la puta! ¡Res! ¡Vamos! ¡Vamos! De Xylian que tenia el ulti, loco. O daño tenia. Si no hubiera sido por el ulti de Xylian. Vamos por capa de fuego ya. ¿Se van ganando? Manuel va perdiendo. Dando todo. Y le saca. Pero ya se empiezan a flammear. Dios mio. Esa gente. Por dios. Ese Drake podria caer. Deberia ponerme un traje. Uy dios. A mi vez que no se entiende mucho. Cuando vas al aire vas a decir que carajo. Uhhh. Uhhh. Que eres foy Andrey. Dios mio. No entendi ese W. Bebe. Todo el mundo es un critico. No lo empiezan todavia. Y no empiezan a lucir. Que me cago en el cielo. Si no. No. En serio. No me dejo el Fingular. Esa gente. No. No. En serio. No me dejo el Fingular. Esa gente. Vale. Oh. No te vuelvas. No te vuelvas. No te vuelvas. Ah, y le mette a la Q, se le tiraron encima y estaba muerto. ¡Lucian! No tienes un básico, mettele. Esa que es el último, ya está. Vamos a ver si tenemos el sexto. Falta un toquito. Bueno, a ver como vamos, seis a nueve. Nos llevamos el Drake de fuego. Vamos bien. Tres, dos, vaya. Uno, cuatro, uno, dos. Ya tenemos esto, nosotros. Marga, sacó esa gominola. Que a veces son secantes. Es un Malsa. Es que a ver, a veces la gente elige un camión pero no sabe lo que puede hacer y lo que no. No. Si mal, ya muere también. Si mal, ya muere. No. Si mal, ya muere. No estoy tan blando como parezco. Pará, bardos. No. No. No me ayude. No me ayude. Suficiente. Tiro en la bendita. No me ayude. Come on here Check Vamos por esto Aunque me voy a sacar sin esencia mágica No vamos a armar más Mientras estas Hay mucho de mí para todos Increíble ¿Combardo? Man Lo quedaría por algo de comer Todo el mundo es un crítico Sacate eso, man Sacate eso, man Ya que estamos Así que Shaco está muerta Les hagamos un poco pues El intento de dive ahí No 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 Yo no se cuando le va a caer el Surrender esto, pinta. Más con esto. Bien, muere Jacob. La otra que jugué fue en Surrender, pero... Íbamos así, no iba tan bien que diga. Pero... Joder macho. Que cayó en Surrender y cayó. Creo que esta el blue de Don Jacob. La chica está muerta. Vamos a ver. No, 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 no. Si, pero era muy grande. Ahí estaba. Error de saltar. Es que al ver que te cae un sac. No todo el día te cae un sac en la cabeza, pero... Alguien está a punto de salir en vivo. No, 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 no. No, 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 no. No jugamos para que no se desploren. A ver si le puede hacer algo el Fizz. No. No. Hola, saco. ¿Cómo va, man? No, guardo. Yari. No. 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 No le sacan el ult. Está ahí. Mirá. Balazo en toda la boca. No te la jugues. No te vas a reventar una Q y ya estás muerto. No te la jugues. Ya lo tengo que jugar Shorik. Pues bien de momento. Bardo me saca. Lo de nuevo. Lo de nuevo va mal. Es Bardo. Lo puede usar. Medigo igual el bloque. Bueno, viendo que lo tienen en la Nara. FK también. Ya debería estar ganado. ¿Por qué le da manta para acá? ¡Hala! ¿Cuánto voy a traer en el mundo? 1.000 100 Ya estoy esperando el Surrender, macho A ver si puedo yo regalar otra parte de ti además Surrender faltan 2 minutos Bueno Es así Vamos a caer corto con el salto aquí Bueno, lo hace Es un pusher la cosa esta que no es ni normal No hay nada más Puse pero cuidado con toda esa cosa Vamos, que se va bien esto Maldada, debilitamos la linea, asi que genial Vamos, vamos, vamos Ahí va, lo mejor daño Ahí va, lo mejor daño Puedo doblar WIP, pero no me queso PORTIA 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 No, ahí fue Ahí sí Pues bueno, a ver Ahora la lógica de decir un Relay Es lo que nos queramos hacer Bueno Bueno, macho es un Shaco Vos le ganas Bueno, ya cae el Ocean Pero el Ocean esta muerto Hola Vamos por otro ahí WAHU Jajajaja Yo siempre me conté que hice eso Cuando salta Un Claude Vamos a tener dos Claude Y un Gossy Creo que da tiempo para que salga otro, así que Nada mal Yo he visto que se han sacado hasta cuatro dragones No cinco, pero cuatro Hola Acá hay. Joder que sin Shell. Pero que hacen. Estaré sabiendo. Bien. Mal. No, el Shaco está muerto. Así que me di. Más velocidad de movimiento. Si, creo que da para otros. El Cloud del tercero. Y no llegamos para otros. Creo que no. O si, no lo sé. No creo. Ya máximo que he visto que se han sacado han sido cuatro. No tenemos tres. El cuarto va a salir. Ah no. Cierto, pensé que habían tenido otro Cloud. De hecho ellos sacaron un Cloud. No, no sacaron. Trae que ellos. Mal quiero. Bien, Sack. Vos como vas? Jajaja. Yo bien. Dos, tres, cuatro. Tranquilo. Si de hecho es horrendo. No vendrían. Ah por loco. Ya Bardo ya. Deja de joder. Ahora me lo hago yo. A mani. Dale a mani. A ver. No tiran su urgente por esas cosas que están haciendo. Morir sin sentido. A ver. Me llevo todo lo que me digas. A ver. Me llevo todo lo que me digas. Me llevo todo lo que me digas. No. No. Por lo tanto. No. Tiramos esto. Una vez. ¡No! Acálo así Con la dama deberíamos poder meter push ¡Hola! Ya tenemos Relay nosotros, por eso doy más vida. Puedo doblarme, pero no me quiebro. Bueno, espero ganarlo ya. Yo me voy a hacer Red. A ver, con Relay obviamente tenemos un poco más de daño. Tenemos... Más vida. No te dejan hacer ni un bendito campamento, loco. Y si no lo están haciendo. Vamos, Minion. Llega tu objetivo. No puedes jugar. 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 Gracias por ver el video. Si van a seguir viniendo de uno en uno, venga. Si, si. Ya fui... ¡Boom! Jajaja, ganamos tan easy, pero ganamos fácil. Así que bueno, gente. Eh... Runas y Maestrías, ahí las muestro. Por ahí me las piden y... Una vez me las pidieron. Así que ahora más, la vamos a mostrar después del video. One moment, please. A ver... Esto, aquí. Debería estar viendo. ¡Genial! Genial? Verdad, fragmento, chino. Bueno. Eh... A ver en daño. ¿Cómo lo vimos? Último. Eh... Último casi literalmente de toda la partida, pero bueno. Lo estaba jungleando más que nada. Bien. Eh... Bueno, a ver. Zonas y Maestrías. Ya ve. Las de jungla de AP que tengo. Eh... 1.9 de daño de ataque. Eh... 1.3 velocidad de ataque. 4 puntos de penetración mágica. 10 de poder debilidad. 4.4 de armadura. Y resistencia mágica. 11. Básicamente es esto. Y... Si, están medias mal armadas. Pero bueno. Así las tengo yo. Ya voy a tocar así. Bueno. Y... Maestrías. La rama de esta que uso siempre. Así que un poquito más. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el gameplay. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.